¿Qué tal? Buenas noches, yo soy Rey Suárez, ya es viernes, se notan el rostro de cada uno de nuestros compañeros, de los ciudadanos y hay que disfrutar este fin de semana. Por lo pronto tenemos mucha información, es el cierre de una jornada en la cual usted estuvo con nosotros desde lunes hasta viernes. Gracias, siempre gracias. Comenzamos con lo más importante de la jornada. Carla Planter se convierte en la primera rectora de la Casa de Estudios. Hay júbilo universitario. El gobernador electo, Pablo Lemus, presentó a su gabinete de gestión del agua. El lunes se reunirá con la presidenta Claudia Sheinbaum. Una mujer fue blanco de un robo, tipo conejero, salió de una plaza comercial de la zona real con una cantidad millonaria y se la robaron. Vamos a comenzar, terminemos la ruta juntos. Académicamente es uno de los días más importantes para este estado en los últimos años y es que la Universidad de Guadalajara por primera vez tendrá rectora. Carla Planter arrasó en las votaciones. Aquí los detalles. El Consejo General Universitario eligió la primera rectora mujer de la Universidad de Guadalajara con 112 votos, Carla Planter Pérez. En el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara se realizó la votación del CGU en la que votaron 194 consejeros, quedando la votación de la siguiente manera. Carla Planter 112 votos, Carlos Iván Moreno con 33 votos, Mara Robles 30 votos, Francisco Muñoz 19 sufragios. Planter especificó que será muy cercana con toda la comunidad universitaria. Otro reto para Planter es que haya más admitidos en la Universidad. Reserva que lo trabaje con el equipo ya técnico y estudios, pero si continuamos con un ritmo más o menos así estaríamos en la capacidad de abrir entre 35 y 40 mil lugares más presenciales. Esta decisión tiene influencia en más de 300 mil estudiantes, profesores e investigadores. La rectoría general de la UDG es el máximo cargo administrativo y académico de la UDG. Después de 232 años y 50 rectores, por primera vez el Consejo General Universitario ha elegido a una rectora general para liderar a la institución. Carla Planter es egresada del Departamento de Estudios Políticos, maestra en Estudios Políticos y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México. Era la rectora del Centro Universitario de los Altos en Tepatitlán de Morelos. Afuera del Paraninfo fue recibida con porras feministas de la comunidad universitaria. Para Imagen, Ernesto Gómez Camacho. Igualmente felicidades al doctor maestro Ricardo Villanueva. Fue una muy buena elección de conformarse ya el puesto, confirmarse el puesto en la Federación de la Subsecretaría de Educación Superior. Ahora que ya no será rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, explicó que atenderá a todas las universidades por igual. Escuchemos. El mismo que para todas las instituciones, si eso fuera. Y tratar de convencer a todo el mundo de la utilidad de la educación superior. Pero también convencer a las universidades que la autonomía se defiende con el uso responsable de recursos. Y una vez más, el Clásico Tapatío, en otra información, vámonos al deporte. No se salvo de la violencia. Lamentablemente esto no puede ocurrir en los estadios de México. Varios incidentes fueron registrados tanto dentro como fuera del estadio. Mire lo siguiente. La nueva edición del Clásico Tapatío y con ella se registra una nueva ola de violencia dentro y fuera del estadio. En algunos casos, el conflicto se originó incluso entre aficionados del mismo equipo. A través de redes sociales, circularon distintos videos en los que se puede apreciar situaciones de violencia que requirieron la atención de las autoridades. ¡Mirá nada más! Uno de los acontecimientos más relevantes ocurrió minutos después de que el juego terminara justo en el cruce de la avenida Las Torres y la calle Tecalitlán, correspondientes a la colonia Volcán del Coli en Zapopan. Cuatro aficionados del equipo del Guadalajara atropellaron a un aficionado del equipo rojinegro tras una presunta riña. Los involucrados fueron detenidos mientras que la parte afectada fue trasladada de emergencia a recibir atención médica hasta un puesto de socorro cercano. Tras el cierre del operativo de vigilancia, las autoridades dieron a conocer de manera oficial que una persona fue detenida por falta administrativa y se le aseguró pirotecnia, así como cinco mujeres y 28 hombres serían retirados del inmueble. Para Imagen, Fernando Núñez. Imagínese, así como puede uno llevar a sus hijos al estadio. Qué tristeza, ya fue abierta una carpeta de investigación contra quien resulte responsable por apuñalar a un aficionado del Atlas en el encuentro deportivo contra las chivas. Esto fue el jueves por la noche. Lo anterior fue anunciado por autoridades de la Fiscalía del Estado. El agredido dijo que fue apuñalado cuando intentó proteger a su hijo del disturbio. El día del encuentro deportivo registrado este jueves por la noche hubo también tres detenidos quienes atropellaron con un auto a un hombre del equipo rojiblanco. En Jalisco, en otro tema, vamos a movernos porque eso deportivo, ay, ¿qué le digo yo? En Jalisco, el tema del agua será clave para la próxima administración. El gobernador electo, Pablo Lemus, dio a conocer los perfiles que integrarán su gabinete hídrico. El gobernador electo de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, presentó a los integrantes de su gabinete hídrico, en el que puntualizó que se están eligiendo perfiles técnicos que tienen bastante experiencia. No hay nombramientos de carácter político. Son nombramientos de carácter técnico exclusivamente. Para el periodo 2024-2030, estará como nuevo director del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, Antonio Juárez, quien tiene 30 años de experiencia en el sector del agua, en donde destaca su paso por el CEAPAL de Puerto Vallarta y en Conagua. El tema del agua será el más importante para los próximos 30 años. Continuando con la presentación, ahora sabemos que Ernesto Marroquín será el nuevo secretario de Gestión Integral del Agua. Sus 25 años trabajando en materia de gestión e infraestructura del agua lo respalda. Como titular de la Comisión Estatal del Agua será Mario López, un perfil de alto nivel. Y finalmente, Francisco Mayorga será el presidente del Consejo Consultivo del Agua. El próximo lunes, el gobernador electo, Pablo Lemus Navarro, sostendrá una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum para conocer el proyecto y estrategia hídrica a nivel nacional. Para Imagen, Israel Orozco. El gobernador electo de Jalisco, Pablo Lemus, aseguró que no busca salirse del pacto fiscal. De su parte, pretende negociar para que Jalisco tenga un mejor presupuesto por parte de la federación. Aseguró que busca la mediación en este tema y avala la propuesta presentada por el gobernador Alfaro. Esta es la discusión principal. Yo no he enfocado hacia el tema de salir o no del pacto fiscal. Yo siempre he pensado que tenemos que hacer una negociación política con la presidencia del agro. El gobernador Enrique Alfaro anunció en sus redes sociales el primer aterrizaje en la aeropista de Chalacatepec. ¿Esto sabe dónde es? En Tomatlán. Y es aquí justamente donde va a ser el tercer aeropuerto internacional de Jalisco. En su publicación destacó la importancia de esta obra para el desarrollo y el futuro de la región de Costa Alegre, además de resaltar los beneficios que traerá en términos económicos y turísticos para la zona. Una mujer fue víctima, lamentablemente, otra más, víctima de un presunto asalto, ¿sabe dónde? En la colonia Ladrón de Guevara. Esto en Guadalajara, donde dos sujetos la despojaron de más, fíjese usted, un millón de pesos. Los asaltos están a la orden del día y el que vivió una mujer la dejó con una severa crisis nerviosa. Los dos presuntos ladrones llegaron hasta este punto, interceptaron a la víctima que iba en esta camioneta y le exigieron la fuerte cantidad de dinero que había retirado de una sucursal bancaria en la zona de Andares. Posterior a ello, escapan del sitio. Este reporte al 9-11 movilizó a la policía de Guadalajara hasta un domicilio que funge como oficinas de una constructora, ubicada en la calle Agustín de la Rosa, esquina con Jesús García, de la colonia Ladrón de Guevara. En su declaración, la mujer dijo que los dos presuntos ladrones la despojaron de la cantidad de un millón 38 mil pesos. Sin embargo, al paso de los minutos, cambió la versión. Les mencionaba un sitio Banamex, más, esto era solamente referencia, ya que arriba de ese sitio Banamex hay unas oficinas de una constructora donde ella labora y donde retiró una cantidad. Posteriormente, aseguró no requerir la atención de la policía municipal y que acudiría por su cuenta a la Fiscalía del Estado para levantar su respectiva denuncia por el presunto robo. Para Imagen, Israel Orozco. Un operativo federal en la frontera de Jalisco y Zacatecas dejó 21 detenidos desatando bloqueos y quema de vehículos. La detención de 21 personas en un hermético operativo de fuerzas federales provocó una violenta reacción del crimen organizado con bloqueos y la quema de vehículos en vías de comunicación del municipio de Pino, Zacatecas, en los límites de Jalisco. El secretario general de gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes Muguerza, informó a través de sus redes sociales que la emergencia fue controlada gracias a la intervención de elementos de la Sedena. Asimismo, detalló que el operativo contó con la participación del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública y de la Fiscalía General de la República. La acción resultó en la captura de 21 personas en el municipio de Ojuelos, Jalisco. En represalia, el crimen organizado bloqueó varias carreteras, aunque no se han reportado víctimas hasta el momento. Según información preliminar, a los detenidos se les confiscaron armas de uso exclusivo del Ejército, cargadores con múltiples cartuchos y sustancias ilícitas. La región permanece bajo estricta vigilancia de las fuerzas de seguridad con el objetivo de garantizar la tranquilidad en las áreas afectadas y avanzar en las tareas de pacificación. Las autoridades han señalado que los detalles del operativo aún son preliminares. Se espera que la Fiscalía General de la República emita un informe oficial en las próximas horas. Informo para Imagen, Alberto Mariscal. Dos hombres en situación de calle protagonizaron una riña que terminó con un lesionado por arma blanca. Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Pedro Moreno y Grecia. Esto en la zona centro de Guadalajara. Elementos federales que transitaban por ahí intervinieron de inmediato. Sin embargo, antes de ser detenido, el agresor logró herir a su contrincante dejándole una cortada en el rostro de 15 centímetros. Paramédicos de la Cruz Roca acudieron al lugar para brindar atención médica. Lesionado, el agresor fue puesto a disposición del Ministerio Público. Un aparatoso accidente tuvo lugar sobre la carretera Chapala, a la altura del Álamo Industrial. A pesar del fuerte impacto, no hubo heridos de gravedad. Un accidente vehicular entre una camioneta sub y un vehículo de trabajo del ayuntamiento se registró sobre carretera Chapala, en los carriles de ingreso a la altura del Álamo Industrial. Los trabajadores realizaban labores de mantenimiento y limpieza en el camellón. ¿Cuándo ocurrió el accidente? El percance ocurrió mientras trabajadores municipales realizaban labores de limpieza en el camellón. Afortunadamente, tras el fuerte percance, ninguno de los trabajadores resultó lesionado. La troca había rodado y llegó la troca y se destapó atrás de nosotros. ¿En la parte de atrás? ¿Qué trabajos estaban haciendo aquí? De limpieza, mantenimiento vial. El conductor de la sub sobrevivió gracias al correcto uso del cinturón de seguridad y los sistemas de seguridad del vehículo, como las bolsas de aire que se activaron en el impacto. Aunque la unidad sufrió pérdida total, el conductor solo presentó golpes menores. Para médicos de la Cruz Verde, Marcos Montero atendieron al conductor en el sitio. Tras constatar que no requería hospitalización, este firmó el desistimiento médico para gestionar los daños mediante su aseguradora. El incidente causó importantes afectaciones a la circulación, generando largas filas de vehículos desde San José, el 15. Automovilistas y transportistas sufrieron retrasos significativos mientras se realizaron las maniobras para retirar los vehículos involucrados y limpiar la vialidad. Tras concluir con las labores de remoción y saneamiento, la circulación en esta importante arteria se reanudó, informó para Imagen Alberto Mariscal. Un choque múltiple entre dos vehículos y una motocicleta. Se registró esto sobre Lázaro Cárdenas. El percance generó caos vial por casi de una hora. Solo el motociclista resultó lesionado. Un accidente ocurrido en la mañana de este viernes, alrededor de las 8 de la mañana, provocó el cierre de los carriles centrales de Calzada Lázaro Cárdenas a la altura de la Universidad Unitec en dirección hacia el Álamo Industrial en Tlaquepaque. Todo se debió a que primeramente dos vehículos chocaron por alcance, luego de que se dijera circulaban a exceso de velocidad. El motociclista de aproximadamente 35 años que circulaba atrás no pudo esquivarlos y terminó estrellándose contra el costado derecho del automóvil en color gris. Se frenaron ahí entre ellos los coches, se chocaron entre ellos y choqué yo junto con ellos. Yo venía atrás de ellos a una distancia sobre unos 5 kilómetros y no alcancé a detener la moto por la velocidad que venía. Paramédicos de la Cruz Verde Tlaquepaque acudió al lugar para brindar los primeros auxilios al motociclista que permanecía tirado sobre la cinta asfáltica con importantes cortes en la mano y una probable fractura en el brazo izquierdo. El resto de los conductores involucrados no sufrió lesiones y no requirió atención prehospitalaria. Debido al incidente, la circulación encalzada Lázaro Cárdenas se cerró por casi una hora y esto generó importantes retrasos. El accidente generó un gran embotellamiento con filas de automóviles que se extendieron desde Santa Cruz de las Huertas en Tonalá hasta Lomas de Tlaquepaque. Vehículos particulares y de transporte público se vieron afectados por el cierre parcial de esta vialidad mientras la policía vial coordinaba desvíos hacia los carriles laterales. Después de aproximadamente una hora, los carriles centrales fueron liberados, aliviando la carga vehicular en la zona. Sin embargo, el incidente provocó retrasos significativos. Informo para Imagen, Alberto Mariscal. Es viernes, Viernes de Cultura. Con una emotiva presentación, el coro del albergue Villa de los Niños formó parte de las actividades del cierre de Feinjal 20-24. La música llegó a la Expo Guadalajara en el cierre de Feinjal 20-24 por parte de los pequeños del albergue Villa de los Niños, atendido por la congregación Hermanas de María, una de las 21 fundaciones presentes en la Feria Industrial de Jalisco de este año. Los pequeños de entre 12 y 18 años pertenecen a la estudiantina gracias a su buen desempeño educativo. Su repertorio es muy amplio, pues conocen aproximadamente 60 canciones, entre ellas la bamba, carnaval y hasta la icónica 17 años. Ellos estudian 5 años, donde estudian, entonces el primer año cantan, se aprenden todas las canciones y poco a poco van eligiendo su instrumento. El profesor Eduardo señaló que enseñar música a estos niños es una labor muy bonita, ya que se trata de menores que provienen de las regiones más pobres de nuestro país y se encontraban en una situación vulnerable. Entonces hay algunas historias parecidas a esa, en el que desgraciadamente las condiciones sociales como el narcotráfico imposibilitan que los niños estudien. La música también les ayuda a concentrarse mejor y a encontrar su talento, tanto que al graduarse a los 18 años, muchos de ellos regresan con su carrera musical. Actualmente, obviamente conozco a muchos chicos que se han graduado y la mayoría sigue estudiando música. Ya cuando están aquí, obviamente lo hacen por gusto, pero es increíble como cuando salen, ellos siguen desarrollándose en la música. En la Villa de los Niños, ubicada en Acatlán de Juárez, Jalisco, se atiende a más de 2.000 menores, donde se les otorga vivienda, alimentos y educación. El albergue se mantiene de donaciones, es por esto que invitan a apoyar esta noble causa. Para Imagen, Nayeli Medina. Buenas noches, soy Rey Suárez, les dejo un abrazo con mucha armonía y un saludo especial a todos los músicos de este planeta. Descanse, nos saludamos el lunes. Descanse, nos saludamos el lunes. Descanse, nos saludamos el lunes.